Si ya se puede, me dejó, me dejó, me dejó, mamá Ya me va dando borracho, loco no me implora Estoy bebiendo por esa mujer, ya ha destrozado todo mi querer Y se ha formado de mi corazón, no tengo luz Si ya se puede, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Mi corazón, no tengo luz Si ya se puede, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Mi corazón Vamos allá Fuerza Hola, hola Rato mala Hola, 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 hola Esta noche quiero volver hasta hoy Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por esto quiero, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Mi corazón, mi corazón, si ella se puede, que se puede, que se va a luchar, todo un nervio, mi corazón, yo no oí mi corazón, mi corazón. Besos. Radio Humana. Hola, 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 hola. Radio Humana. 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 Me ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero, voy a tomar No sé qué hacer ¡Dice! Si ya se fue Si ya se fue Si ya se fue Me ha abandonado Me ha abandonado y me dejó Y destrozó Y destrozó y me destrozó Y destrozó Y destrozó Si ya se fue Si ya se fue Me ha abandonado y me dejó Y destrozó Y destrozó Y destrozó Así me gusta Así me gusta Sí, 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 sí Así me gusta Así me gusta Así me gusta En la silla Sí, sí Así me gusta Muchas gracias Buenas noches